¡Arkano! ¡Quítate esa nevera, hombre! ¡Te pesa mucho! Mira, una piedra. Pia, pia, pia. El uno al otro. A ver, a ver... ¿Dónde estoy? A ver este, a ver este de abajo. A ver el patito feliz. Cabrón. Pia, pia. ¡Feliz que la carense! Vamos, tío. ¡Ya, mira! Vale, cuidado, cuidado. ¡Adiós! ¡Baja, guacho! ¡Baja, guacho! Lo voy a usar de escudo, mira tu te crees, tu te crees que eso es normal. Ah, falle, wey, ay, ay, wey, donde estoy, aquí, oh, oh, no, 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 no. Bueno, que tiene que irnos. Bueno, pues creo que ha sido Recklu con su supermetralleta capaz de disparar. Es que ese arma mola, eh. Oh. Ven aquí, Recklu, hay que sumar puntos. Oh, es que el tiraco halla mucho esta arma. Oh, es que el tiraco me halla mucho la arma. Que tiraco me halla mucho el pecho. A ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. ¡Hostia, chaval! ¡Duble kill! ¡Duble kill! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí me veo, ahí me veo. ¡Qué bocho, eh! ¡Adiós! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Es papel? ¿Qué cojones? ¿Y eso es para qué? ¡Hostia! Le iba a quitarle el arma y me la ha liado. Le iba a tirar un papelazo a la cabeza. Ya estaba limpio, entonces no... ¡No! No lo puedo creer. ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabronazo! ¿Por qué así no te ha dado retroceso el arma? ¡Joder! ¡Toma! ¡Joder! ¿Pero no puedes cancelar la recarga? Creo que no, ¿no? No, una vez que empiezas... No, una vez que empiezas... ¡Eso ya no hay que lo pare! ¡Eso ya es...! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué piñita! ¡Qué piñita! ¡Qué piñitos he colado! ¡Ojo reglo! ¡Hostia! ¡Ahora la nevera no pesa tanto, eh! ¿Qué dice? ¡Yo solo un punto! ¡Me voy haciendo fuerte, tío! ¡Lamentable espectáculo, señores! ¡A ver dónde estoy! ¡Aquí me veo! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Casi pilla, eh! ¡Adiós, chaval! ¡Volando voy! ¡Adiós, no sé dónde voy! ¡Volando, vengo, vengo! ¡Ojo de viejas! ¡Ese rifle mola, eh! ¡Gracias por el puntito! ¡Dónde estoy! ¡Ojo! ¡Que cojones! ¡Ah! ¡Que hay pinchos por todas partes! ¡No me había fijao! ¡Si! ¡Toque lo que toque, mueres! ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡No! Bueno, bueno, bueno. Asesina a la motosierra, tú. ¡Jejeje! 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 Soy el nuevo Jason. ¡Soy el nuevo Hasson! ¿Dónde estoy? Espérate, que me he liao. ¡Abreme la puerta, primo! ¡Que te traigo un regalito! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Socorro! ¡No llamo nada! ¡Aparta! ¡Jeje! 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 ¡Noooo! ¡Mamonazo! ¡Que nooo! ¡Hijo de esa nana! ¡Corre, salta, wey! ¡No! ¡Jejeje! ¡Que cabrón, el reclux! ¡Jejeje! ¡Como me pillo, wey! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé cómo, coño! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡A la verga! ¡Jejeje! 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 ¡Rambo! ¡Jejeje! ¡Hostia! ¡Colonel Truvann no siento las piernas, cucurrucu! Está todo lleno de Charlie, dios mío! ¡Un peñita por aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay, qué perro de... ¡La culpa! ¡Ah, hasta luego Lucas! A ver, a ver Oh, que bueno No Pues, cabrón Hostia Buen tirito, si Adiós, chaval en todo el aire jajaja what? que ha ocurrido ahi? me ha cazado, me ha cazado que le he tirado la espada pero no se como me he matado yo lo hago después a ver a ver que zurrumpia tio no se como que me han matado joder donde donde que estoy todo loco eh ahi suelta esa arma adios le he disparado a mi propia mina jaja a ver a ver what the fuck morir a por la llave muy rapido voy a pillar estas cositas a ver arcano ven oh no no jajaja ostia donde estoy no me veo adios jajaja jajaja que bestia chaval soy un bestia ata porque llueve anda que guapo una vez que llueve yo nunca lo habia visto tampoco bueno bueno arcano eh ojo es que ya te puedo levantar de 20 en 20 jajaja que cabron jajaja hay el patito no tengo balas en serio me lo estas diciendo jajaja 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 si morimos morimos los dos o como va hoy va ojo ojo jajaja 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 a ver a ver los regalitos sorpresa jajaja ay que cabron jajaja 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 es que esta tengo que tener esta un rulo un calvo jajaja juk jajaja ¡Locurón! ¿Dónde estoy? Que no me veo... Sí que me veo, sí. ¡Uy! Por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa y no me he pispado. ¿El qué? De mi personaje. ¿Qué le pasa? ¡Esto! ¡Anda! Y cuando hago algo, me saco la garra. ¡No! 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 ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ay! Suicide, wey. Ya lo viste, ya lo viste. A ver, la suicidación. ¡Oh, oh! Ahí, te quedé con la bomba. ¡Ah, hostia, chaval, ahí va! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Soy terrible! ¡Joder! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Jajajaja! ¡Suelta! ¡Suelta eso! ¡Uuuh! ¡Casi me enchufo! ¡Ay, la patita! ¡La patita, wey! ¡La patita! A ver, a ver, a ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, cabrón! ¡Cómo se ha asomao! ¡Jajaja! ¡Uuuuy! ¡Baila Arcano! ¡Baila Arcano! ¡Me he dado yo con la propia granada! A ver, a ver... ¡Uff! ¡Hostia! ¡Ya! ¡O Arcano o tú! ¡Dios! ¡Gana Arcano, mira! ¡Vamos, no! ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Ya es que los brazos ya no lo van de sí! ¡Jajaja! ¡Meso reforzado! ¡Y se ha reventado todos los pies con la nevera! ¡Jajaja! ¡Meso reforzado y ya! ¡Jajaja! ¡Uff! ¡En la primera ronda ha ido fire, pero... ¡Pero no estás después! ¡Ojo! ¡Venga ya! ¡Pero esto qué mierda es! ¡Eh! ¡Ay, que me he caído! ¡Has echado plumas! ¡Has echado plumas! ¡No me he dado cuenta! ¡Hala! ¡Madre, cómo dispara eso, chaval! ¡Has visto otra misa puerta y otra misa de todo! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Jajaja! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Jajaja! 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 ¡A tomar por vergas, chaval! ¡A tomar por vergas! ¡Jajaja! ¿Quién cojo ha disparado? ¡Jajaja! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Imagro, baila, baila, baila! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡No! ¡¡ No! ¡ikeros, uh laguenos, no extraño! 議 en la fundación de que nos hicieron de muybell. ¿ enjoying?, ¿los abuso un C-B-Q? ¡¿یا los delarto para Cinco? ¡Nadie... Lolivado, ¿hazlo de morir抽 mi me ca—! ¡No! ¡No! ¡Enviste la cura! ¡Lo presto! ¡Pueso que lo alcanzaremos. ¡En Antarque! No me lo creo... ¡Uy, casi me escalabra! ¡Dios, tía! ¡Cómo ataca eso, hijo! A ver, a ver. ¡Mierda! ¡Chupa, chupa, chupa, chupa granadas! ¡Cabrón! ¡Chupa, chupa granadas! ¡Soy muy chup, 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 chuli! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, la me he matado con mi propia granada! ¿Cómo le cambiáis la dirección del disparo? Dejando apretado. Cuanto más tiempo mantienes apretado, más salto llegas. ¡No! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Qué perro! ¡Te ha salvado la caja! ¡Te ha salvado la caja! Me ha salvado la cajita, sí. Te ha salvado la cajita, así no te barro los pies con las conventas. ¡Cuidado! ¡Ojo! Es que no descorchado, me he confundido. Si no, hubiéramos reventado los dos. ¡Ojo al descorche! ¡Ay, wey! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Papá! ¡Iba, iba! ¡Hostia puta! ¡Oh, papá! ¡Estoy muy lento, eh! ¡Estoy muy lento! ¡Ojo al descorchado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, cabrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Salí, salí! ¡No, no, no! ¿Dónde se acaba el recluso? ¡Estaba por ahí! ¡Uy, chaval! ¡Ah, qué te has creído! ¡Te has creído que estaba yo aquí desvalido, eh! ¡Digo, qué raro! ¡Está tirando las pistolas! ¡Mmm! ¡Sospechoso! ¡Papá! ¡Suspechoso! ¡Hostia! ¡Está tirando, eh! ¡Va arrancando! ¡Sí, sí! La nevera ya la tiene cogida el truco. ¡Ojo, Dante! ¡Ojo, ay! ¡El cabrón! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡Pero qué cojones! ¡Buah, no sé dónde te iba a tirar, la verdad! ¿Qué es esto? ¡Yo! Ah, tío, porque me cogía de todo menos lo que tenía que coger ¡Cabro! ¡Adiós, pringao! ¿Dónde vas? ¡Cabro! A ver, ¿qué pasa que ha pasado por ahí? ¡Uy, qué cabrón! ¡Estoy vivo! ¡Adiós, pringao! ¡No! ¡Ay, no me ha contado, yo creo! ¡Yo me he tirado muy rápido! ¡Es verdad, no ha sonado aquí! ¡No, no me ha contado, macho! Lamentable, lamentable estesaculo ¡Ay! ¡Ay, fumigada! ¡Jajaja! ¡Fortback! A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí de premios? Un trombón que no me interesa Ahora no puedo pasar ¡Esto sí, para callar a este ya de una vez! ¡Adiós! ¡No me has tocado en toda la boca! ¡A ver! ¡Hola, chaval! ¡Me la he comido con patatitas fritas! ¡Pues me la he comido yo! Y el otro ha hecho lo mismo ¡Ah, no me ha dado una granada, rebotado! ¡No, no, no! ¡Perfecto, señor Dante! Y ha caído justo en el saltador. Ven aquí, ven aquí, reclux. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Dame tu puntito, dame tu puntito. Dame tu puntito. ¡Ay! Recuerda que si gano me das un puntito. Ah, si gano yo te doy un punto también, ¿no? Claro, porque como se transforma en mi... Vale, vale, vale. A menos que Arcano te transforme. A ver, patito. No, 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 no quería, no quería. No quería, no quería. ¡Ojo! Qué buena es. Me va tipo a... Pero aquí ¿por qué no sale nada? Estoy desprotegidísimo. No, 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 reclux. No lo hagas. La paz, la paz, la paz. Ya, ya, quería vestir la mina pero no... Tiene su truquito la pistolita esa, macho. Sí, sí, sí. ¡Oh, qué cabrón! ¿Dónde va? ¡Uh, uh! Como ya quise. ¡Ah! ¡Hostia, se me ha apagado el teléfono! Ahora no tengo chat. ¡Ah! ¡No jodas! Ahora mismo estoy sin chat. ¡Oh, mamá! ¡Se apagó el móvil, güey! ¡Se apagó, güey! ¡Se apagó, güey! ¡Uf! ¡No! ¡No me he marcado! ¡No me he marcado! ¡No me he marcado! ¡No me he marcado! ¡No! ¡No! ¡Me he quedado en la puerta esta mujer ahí toda! ¡Ja, ja, ja! Lo siento gente del chat pero ahora mismo no os puedo leer. ¡Oh! ¡Necesito una segunda pantalla! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! No sé si se ha contado. Creo que es... No sé. ¡No ha contado! ¡No, no, no! ¡No ha contado! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué monte mía tienes puto Recklu, colega! ¡Adiós! ¡Epetáculo! ¡Uso hacks! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puto miseria, güey! ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡Me he subido por la esquina, tío! Que la esquina regalaba. ¡Exacto! Digo, porque se subía. ¡Pues voy! ¡Ja, ja, ja! Recklu... Bueno, te iba a decir... Te necesitas un monitorcito, pero ya, eh, señor. Sí, macho. Tienes que invertir ahí. ¡Ojo! ¡En cuanto cobre cae! Tampoco hay monitores fuera que tampoco están excesivamente caros. Ojo, Dante. Sí, es uno pequeñito. Si tampoco... Si es para mirar el chat, más que nada. A ver, a ver, el patito este. Me dice Dante que te diga que es por no tener dos patis. Claro. Si eso, yo lo sé. ¿Tú ves en pantalla más o menos cuánto... ¿Cuánto estima que te quieres gastar en una pantalla? Eh... Yo que sé, unos 50 o 60 euros. Tampoco muy grande. De acuerdo, Dante. Como mucho. Esta me costó 80. La que tengo ahora mismo... Pues... Unos 50 euros o algo así. ¡Qué cabrón! ¡Qué piña más bien tirada! ¡Cómo me la he sampao! ¡Ayú! ¡A tomar por culo los dos! ¡Los dos! ¡Jajaja! ¡Ay con los plátanos que he tirado! A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Whaaaat! ¿Qué ha sucedido ahí, wey? ¿Qué ha sucedido ahí, wey? Me dice... Me dice, si era Julay el tío. Dice, a ver si he comprado un monitor cuando... Te compraste la silla. ¡Jajaja! Ya. Pero la silla me hacía más falta por mi espalda, la verdad. Necesitaba más la silla. Comprehensiblemente. Tenía la espalda rompida. A ver, el duelo interesantito. ¡No! ¡Uy! Mira, eso... Eso es mi punto débil. Los ganchos esos... No me apaño bien para manejarlos. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Hostia, chaval! ¡Que buena! ¡Que piñaca! A ver, que yo soy el loco de las espadas. ¡No comита! ¡ци! ¡87. Oje, que ha pasado! ¡A la verga! Cuando las lanzas, te hace.. No se la ha hecho una gran cosa rara. Hace como que la.. No se la tira como en las películas. Así como Himrovador关. Esperad chicos, que esta es la pantalla en la que puedes... El truco? Sí. Esta es la pantalla. Espera que voy. Espera que basta no funcionar. Tendrías que hacerlo con los apoyos de la derecha, que es un poquito más alto. No me lo puedo quitar. Hay mucha distancia aquí. Ah, pues igual. Espérate, un segundo, a ver. Ahí, ahí. Sí, pero ahí como te subes. No, no, no. Yo lo hice como desde aquí. ¿Ves? A mí que me vacilo muy fuerte, ¿estás? Y me hackeo y me mando ahí a la verga. Y ya está, ¿sabes? Vale, nada, nada. Olvídate, olvídate que este nos había vacilo muy fuerte. Qué cabrón. ¡Adiós! Mi propia granada, para mí, me la he comido. ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Pollo frito! ¡Que nos gustan las chicas de verdad! ¡No! Casi me lo digo. Le gusta el pollo frito, está claro. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón! ¡Hombre! ¿Quién está ahí empanadito? ¡Suelta eso! ¡No! ¡No! ¡Suelta eso! ¡No! 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 De hecho, ¿cómo haces eso? ¡Hacia abajo! ¡Tienes que golpear hacia abajo! Mira… Un segundo, ver qué no me mates. Se pueden hacer una cosa con estas espadas y es… Saltas hacia abajo… ...y luego tienes que hacer como hacia abajo, ¿vale? ¡Y dale al botón? Y si pillas una pared puedes escalar una pared lo más alto que hallas. Es decir, por ejemplo, a ver si me sale ¿Ves? Así Así y luego hacia atrás Hostia, sí, sí, sí ¿Habéis provecho? Puedes estar en la parte vertical, pero hasta donde te dé la gana Lo pasa que tienes que Lo pasa que tienes que darle hacia abajo O sea, mira, os lo voy a mostrar aquí Es chungo, eh No es tan difícil, eh Ahí, ahí, ahí Sí, los Glyha Hacia abajo y luego hacia atrás Y te acabas de... ¡Hostia! ¿Has visto eso? ¿Qué ha sucedido ahí? Te has quedado a atascar la pared ¡Lighthack! ¡No, no! Tascando, me cago en tu vida Tascando, me lo voy a apuñegar, pero ya ¡Uy, qué potra! ¡Qué potra! ¡Chaval! ¿Qué pasa? ¿Te rebotan a ti las cosas o qué? Mira, mira, mira ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Ah! ¡Ah, a tomar por culo los dos! ¡Ven allá! ¡No me lo puedo a puto creer! ¡Joder! ¡Qué es que se me hace! ¡Hostia! Aquí Reklub ha ganado ¡No lo sé yo, eh! ¡Ojo! ¡Ah, pues sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Está afuñegado pero fuerte, eh! ¡Hostia! Yo creo que os voy a dejar aquí por hoy Reklub, ¿quieres un mano a mano? ¡Venga, un mano a mano! ¡Y me voy a hacer la cena! ¡Ojo Reklub, hasta ahora he tenido piedad, eh! ¡Joder! ¡Vaya fuñegado se ha metido! ¡Vaya fuñegado se ha metido! ¡Ay!